¿Acaso estás loco? ¡Pidioto! Nada de esto es real. ¿Qué? Aunque las flores son hermosas y el aderezo de la ensalada es perfecto. Así que... No estamos casados, Gretchen y yo. Y no podemos estarlo porque mi amigo Vic no es un sacerdote. Maldición, aquí vamos. Sí, de hecho ni siquiera está en el ejército. En realidad se llama Jimmy y lo contraté para que fuera mi padrino porque no tenía ninguna otra opción. A mis amigos también. De hecho, no sé ni sus apellidos reales. ¡Miendo, chihuahua! Está bien, chicos. No da mucho gusto. Así que, por favor, quédense y disfruten del pastel. ¿Y ahora qué hacemos? Tenemos que salir de aquí. Sosten esto. ¿Acaso estás loco? ¡Pidioto! Gretchen, ¿a quién quieres engañar? ¿No creciste soñando con un hombre como yo? Pero tu príncipe está en algún lugar. Ve a buscarlo. Voy a arrancarle la cabeza. Maldita basura, patente. Debe calmarse, señor. ¿Por qué no se sienta? ¡Maldito! ¿Por qué no se van todos a la chingada? Tú también, pinche vieja. ¡Maldito, doggy! ¡Maldito, hijo de perra! ¿Qué te ha sucedido? ¡Escúrte! ¡A dónde va! ¡Vamos! ¡Maldito! ¡Maldito idiota! ¿Qué haces? ¡Demonios! Buen partido, muchachos. Fue una gran anotación. Ey, no toquen el trasero fuera del campo. Sabía que eras un mentiroso desde el momento que te conoce. Sé que es una locura, pero si tienes ganas, conozco un lugar que tiene excelentes burritos. Arruinaste la boda de mi hermana y me invitas a salir. Así es. ¿Puedo llamarte? Más te vale. Sí, quizás la próxima vez. Sí. Toma. Me salvaste, Jimmy. Bueno, tú también me salvaste. A propósito, ¿hablabas en serio allí adentro? ¿En serio soy tu amigo? Por supuesto que sí. ¿Entonces no quieres mi dinero? Claro que quiero el dinero. Me lo gané, amigo. Diablos. ¿Y ahora qué demonios hacemos? ¿Aún tienes los dos pasajes para la luna de miel? Sí, ¿por qué? Tengo una idea. ¡Va a ser la mejor luna de miel de la historia! ¡Mundo del miel de luna, mejor la serba! Saluda, mi alma. Por tu viaje de hombres. Aprendo por eso. ¡Atención, por favor! ¡Eres su vida! ¡Este es que se sienten! ¡Por favor, ajusten su cinturón! ¿Ya puedo quitarme el cinturón? Hola, ¿me sostienes esto? Muchas gracias. Sostén. ¡No, no! ¡Oh, hola! ¿Eso te gusta, no? ¿Eso es un perro? No pueden volar con un perro. Es un lazarillo. Es un lazarillo. Demostraré el servicio que brinda. ¡Que alguien me dé mantequilla de maní! ¡No! ¡Nada de mantequilla de maní! Ponle hierba al coco y enciéndelo. 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 Ponle hierba en el coco y... ¡Enciéndelo! Basta, basta. Algo me dice que este vuelo va mal. ¡Nada de mantequilla de maní!